Por primera vez, luego de 50 años, una nave espacial volverá a la Luna. La misión Artemis pretende preparar a la humanidad para viajar a Marte. ¿En qué consiste esta misión? En el Everexplainer te damos todos los detalles. Sin tripulación humana a bordo, Artemis 1 es la primera fase de misiones lideradas por la NASA que tiene como objetivo llevar al ser humano a la Luna y después a Marte. Horas antes, algunos problemas técnicos en los motores de la nave Orion llevaron a la NASA a postergarlo para el 3 de septiembre. Artemis 1 orbitará alrededor de la Luna a 96 kilómetros de distancia. Estará en misión entre 4 a 6 semanas y desprenderá 10 satélites que recopilarán información. No estará tripulado, llevará mariquíes hechos de un material que simula el tejido humano y que medirá la radiación cósmica, uno de los mayores riesgos en vuelos espaciales. Esta primera misión preparará el camino para que en 2024 Artemis 2 pueda realizar una operación similar, pero esta vez con tripulación a bordo. Si todo sale bien, en 2025 Artemis 3 tiene previsto que un próximo hombre y la primera mujer aterricen en la Luna. El sentido de estas misiones es probar todos los sistemas que se necesitan para crear una base de órbita alrededor de la Luna, es decir, establecer una presencia continuada, periódica y a largo plazo. Este mismo sistema sería la base para futuras misiones aún más lejanas, como Marte. El lanzamiento será a bordo de un cohete Space Launch System, el más poderoso jamás construido. Y será la primera vez que una nave con capacidad de llevar astronautas permanezca tanto tiempo en el espacio sin acoplarse a un módulo orbital. La última vez que el humano llegó a la Luna hace 50 años, el escenario era distinto. El mundo ha cambiado y hoy los objetivos son otros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!